¡Suscríbete al canal! 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 encima es mujer ok digo no no es mujer si es mujer como que no lo que tiene justamente cara de mujer escúcheme me libera a tres le traigo la bolsa con 50 mil dólares no le pongo pincho el pincho y helicóptero por los tres y los 50 mil helicóptero somos dos oficiales de no no bueno deje las barreras del orto los pinchos casa que esa mierda saque los pinchos que deje los pinchos bueno dejamos la barrera la barrera de sala es que hace ser piola oficiales que no me yo no sé de qué país viene usted pero acá es piola no lo conozco pero bueno está en vivo el guacho y bueno salida le cortamos negociaciones y nos damos tiros crees no vamos papi y ahora estamos acá son ustedes los que nos estamos drogando qué pasa dos horas y media tengo el culo cuadrado ya papi a ver dale tres renes 50.000 sin pinchos bueno hasta ahí hasta re atrevido este no y bueno igualdad de condiciones cuánto policía van a tener afuera no no hay más de cuatro lo sepa una tienda es de tres no tres que policías vienen los policías que yo solicite así si guacho se nos subieron a la moto se pudre no se nos subieron no me di cuenta voy a revisar guacho llegan a poner si piel los cago a tiro guacho acá eso no me gusta a mí no se pueden 50 mil dólares muchachos me informan de arriba ah no son un joyo compañero a ver qué mierda le informa cómo se llama el mando me está hablando mi capitán me está hablando quién es el capitán no te puedo decir el nombre ya sé quién es ese capitán el cornu el cornu no 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 es ese a loco no es el cornu entonces como para no conocerlo me cayó bien el oficial ahora ven ahí bacho bueno si hay no vamos toda la mierda ven ahí bueno a ver pa qué sé yo pa o sea te estoy pidiendo re poco 50 mil dólares por 5 puto rene pero es que no 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 podemos o sea de verdad te digo no se puede 50 mil escúchame me escucha viejo te escucha me sacas 20 mil o sea me quedo con 30 mil y me sacas el heli 20 24 500 sin helicóptero acepto 24 500 sin helicóptero sin valle y sin pincho claro claro cada rehen 24 mil usted está loco en la cabeza no como cada rehen 3 rehenes los 3 rehenes por la bolsa total de los 5 que sería en total 24 mil 500 más el helicóptero fuera los pinchos fuera y las marchas fuera el helicóptero ya no estaba así queate tranquilo ok quedamos así entonces busque espero la bolsa le saco los 3 como espero la bolsa le saco los 3 después negociamos la salida limpia y los segundos por los otros 2 y a la mierda muchos segundos no te voy a dar a ver o sea no estamos en igualdad tranquilo tranquilo no estamos hablando de que que paso oh tiró un pedo me dio el chivo a ver no pasa nada eso se cura al rato igual tenía mal olor dale les espero en la bolsa eh 8 veces traiga la bolsa si si a ver el que si llego a ver un gps ahí se pudre loco llego a ver un gps en la moto corto negociaciones para ya saber listo muchacho es listo a ver contalo bien guacho revisar bien la bolsa fijate que no haya ningún dispositivo ahí adentro ya me la reconozco perfecto esta piola acá tienen todo bien posicionado eh más o menos tengo una moto nomás fue medio provisional quien esta apurado para salir levanten las manos yo aparecieron dos aparecieron otro secuestramos yo 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 ya papi el turno denme un momento muchacho ok el turno y los dos de rosa van a salir el de negro se queda y este también nos fuimos si te cae bien papi el de rosa te cae bien no me toque no me siento apta para continuar es una orden no escucho absolutamente nada de lo que de lo que estaba negociando por ende no me siento apta para negociación sargento además van a negociar la biche así uy hola hola a ver en que quedaron que lindo que esta el dia en 24 mil 500 dolares sin helicópteros sin pinchos sin barreras y a partir de ahora vamos a negociar los segundos y la salida limpia ya le dieron el dinero no si si ya tenemos la bolsa ok entonces cuéntame cuántos misisipis quieres quiero tres quiere tres misisipis desde el segundo que se sube y no quiero besa la moto me doy dos misisipis y un beso y beso si 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 en la boca bueno tiene mascaras no se lo podria dar en la boca si se puede porque traspasa ah bueno dos misisipis y un beso en la boca el beso en la boca primero solo si me promete los dos misisipis si el segundo que se sube al disculpe el segundo que se sube sos repollera compañero no te tenias si 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 mire lo que pueden un cuerpo lindo señorita por eso la mandan a usted mamacita por favor no debes cada papi ok acepto los dos misisipis y el chape con lengua sin lengua nunca negociamos la lengua eh no negativo como que no bueno ya esta quedamos asi el beso y los dos misisipis bueno si esta bien en la boca perfecto correcto correcto y la salida limpia asegura el otro gobir que se va a quedar ok y la salida limpia sin vallas ni pincha eso es lo que negociamos si escuchame bob gobir que esta apurado salite no quiero ninguna patrulla tapando las calles permiso la reparo la potito y me voy tengo una patrulla tapando las calles el beso ahora veni el beso para mi o no lo quiero con mucho ruido cuidadito con lo que me hacen eh tranquila la voy a estar grabando no me estoy grabando ojalá fuera otra cajol pero por desgracia estamos haciendo locos no mamacita porque no me esta grabando el favor mi amor venga venga ahi ahi no 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 aquí no aquí no acá no tranquilo guacho tirando el pueblo de su galita ahora vamos a ver ya papi joder que rico suena papi se me paro el pingo eh podemos negociar sexo no negativa la puta que lo uno de esos papi ok perfecto este guacho es de la salida limpia se va a quedar acá hasta que no vayamos no 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 hacemos el GPS la estraga que tenia mas cara que hagan lo que quieran me escapo asi hago me escapo eeeh prosigan tienen la salida limpia podemos salir con manera perfecto rapido grey rapido me subo yo primero un mississippi dos mississippi salieron antes re atrevido no si me lo tengo 10 balas nomas acuérdate tranqui tranqui me lo pierdo nos siguen dos patrulleros se va a cruzar por aca capaz me salto el script amigo por las dudas es esa por donde van estamos haciendo la tecnica del seta vos sabes ok ok les salio re bien guacho mira ahi guarda con el tren eh mira que paso y anti tren están safe estamos yendo por la vía del tren nos corto por la zona la zona de la fábrica vos sabes si tanto para eso el viejo pelotudo ese no se ha llegado a mi casa y nos cambiamos ahí dale marcame por la duda no dejemos la moto en la por la duda no dejemos la moto en la puerta dejemos la lejos ah si si Se puede subir por acá, no Amigo, boludo, tanto quilombo para eso era ¿Por qué me posteaba el policía, amigo? Le repinto a ese, ¿no? Por acá hay una salida Compañeros Acá a la derecha está la salida ¿Qué pasó, bombas? Les informo que a partir de hoy comenzamos un proyecto, ¿ok? Opa ¿Cómo haces eso, compañero? Coméntame Pues nada, puede que ya podamos usar P-M Puchame, jala el M de la montaña Sí, sí, sí Sácate la máscara Listo, la mierda Otra vez perdimos los dos De noche me pierdo y vuelvo en sequía No quiero un día sin emoción Ella es la moda y siento que es mía Mientras nos vamos dice que no Despierto y quiero revivirme Porque otra vez creo que no soy yo Otra vez el barrio me ganó Otra vez perdimos los dos Todavía el Todavía el Gracias.